Hoy estamos entregando muy buenas noticias a estas familias. La verdad es que el sueño de la casa es algo que uno siempre tiene, pero como todas las cosas en la vida se van poniendo viejas, necesitan siempre refacciones, arreglos. Hace muchos años se construía con otro tipo de materiales no tan buenos, así que hoy hemos anunciado que a estas familias vamos a invertir más de 300 millones de pesos para reparar sus viviendas, cambio de techumbre, mejora energética, deficiencia energética, particularmente eliminamos el arresto tan peligroso para la salud y con eso se construye antes, para que tengan viviendas de calidad, lindas, pero más importante eso, nosotros lo que hablamos es hogares, tener un hogar cálido, un hogar donde pueda estar la familia reunida, en paz, tranquila, así que la verdad muy contentos de poder hacer este anuncio y esta ayuda para toda la gente aquí de Los Lindes. Se trata de 72 familias, más de 300 millones de pesos que se verán beneficiadas con este subsidio de acondicionamiento térmico. Se trata de un subsidio que principalmente es una mejora en los departamentos, es el acondicionamiento térmico, que es una malla EIF, que permite que los departamentos sean más frescos en verano y más calentitos en invierno, pero también este subsidio acarrea un mejoramiento de sus techumbres, de sus escaleras, en general es darle un retoque en los departamentos, darle una segunda oportunidad a los departamentos. Es casi un sueño porque los vecinos lo estaban esperando hace mucho tiempo por un tema de humedad que había en los departamentos y yo creo que a este les va a mejorar así con un 100% la calidad de vida de todas las personas.